Te presento, Olga, aunque luego tú hagas otra presentación, ¿vale? Por seguir un poco el mismo formato que estamos haciendo, ¿vale? Vale. Venga. Bueno, pues hoy en la última ponencia del segundo congreso de creatividad y literatura infantil tenemos a Olga de Dios, que es autora e ilustradora para la infancia. Desde la publicación de Muestro Rosa, en 2013, trabaja la creación artística dirigida a la infancia. Toda su obra se caracteriza por el fomento de la creatividad, la libertad y el pensamiento crítico y siempre trata la infancia con el respeto y la delicadeza que requiere el público más exigente y sincero al que puede enfrentarse un artista. Ha publicado ocho álbumes ilustrados como autora e ilustradora que han sido traducidos a 14 idiomas y que han viajado a más de 20 países. Olga también ha ilustrado historias de otras autoras y trabaja en diferentes proyectos artísticos, siempre con la ilusión de que a través del arte podemos crear un mundo mejor. Ella hablará un poco de cómo va a ser su ponencia y de la estructura que va a llevar a cabo. Contaros como anécdota, y que me gusta mucho recordarlo, que cuando empezamos en Badecuentos, que acabamos de empezar, teníamos un local súper pequeñito, acabamos de abrir prácticamente hace ya casi seis años, en marzo del 2015. Me acuerdo que le escribía a Olga, hola Olga, nos encantaría que pudieras venir a hacer alguna presentación y la tía se vino desde Madrid que estaba a Badecuentos, hice una presentación, hice un taller, no nos conocía nadie y fue un regalazo, de verdad, estamos en Badecuentos súper agradecidas porque tuvimos su presencia y ya os digo que acabamos de comenzar el proyecto y bueno, desde ahí, aparte de ser súper fans de su obra, también sabemos que es una bellísima persona y que apoya proyectos como el nuestro, o sea que millones de gracias por aquello y por seguir el proyecto desde que comenzamos y por participar en este tipo de propuestas que vamos haciendo. Así que Olga, un placer tenerte, clausurar el congreso contigo y bueno, no hablo más porque sé que vas a tener mucho que contarnos, así que mil gracias y bienvenida. Bueno Bea, buenos días a todas, a todos. Bea, yo también quería recordar esa anécdota, así que te has adelantado. Para mí ha sido súper bonito ver cómo habéis crecido en estos años también porque sí, estuve en aquel local cuando yo estaba con mi segundo libro y me hizo mucha ilusión y lo dimos todo ahí, me acuerdo que fue un día súper intenso con un montón de gente fantástica, que también no sé si hay alguna más aquí, está Teo y seguro que más gente y yo lo recuerdo con mucho cariño y cada vez que he ido viendo cómo crecía y cómo, ¿no? Y toda la repercusión que tenía en vuestro trabajo y todo lo que estábais juntando y todo ese conocimiento que compiláis, pues me hacía muchísima ilusión, así que yo también estoy muy contenta y os quiero dar las gracias por brindarme la oportunidad de compartir aquí mi escritorio, mi pantalla y mi trabajo con todas vosotras y con el mundo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, pues a ver, quería yo deciros que así a nivel técnico quiero compartir pantalla, voy a probar a parar para hablar antes, ¿os parece? Yo creo que paro aquí, aquí me veis en grande, ¿no? ¿Sí? ¿Me podéis dar un poco de feedback? ¿Sí? Vale. Sí. Ok, vale, o sea, si paro me veis en grande y si le doy, vale, venga, ok. Bueno, pues lo que quería primero era introduciros cómo voy a estructurar esto, ¿vale? Para que lo sepamos y bueno, ya había pensado haceros primero una introducción así más general de quién soy y de qué hago, ¿no? Y cuál es un poco mi método de trabajo como artista y como creadora de libros y luego habíamos pensado analizar mi libro Leotolda, yo me gustaría contaroslo y después analizarlo, ¿no? A través de una exposición que yo realicé en Madrid que podemos ver como todo el proceso de creación del libro. Entonces, bueno, dado que estamos hablando en este congreso de creatividad y de cómo llevar esa creatividad a los peques, a las familias, pues yo en ese sentido mi libro Leotolda lo hice en parte, ¿no? Esa era uno de mis objetivos, así que hemos pensado analizar ese libro si os parece bien. Y nada, yo estoy ahora mismo en mi ordenador, en mi mesa, en el lugar donde he creado todos mis libros, entonces cualquier cosa que queráis que comente, que enseñe, que comparta, lo que sea, pues me lo decís y nos centramos en eso. ¿Parece bien? Un poco de feedback ahí. Vale. Estupendo. Venga, pues os voy a compartir ahora un PDF. Ah, lo primero, Teo, no sé si estás por aquí online, os he mandado un link, os lo vuelvo a mandar. Estoy, estoy. Vale, os he mandado un link porque lo que he hecho es una página dentro de mi web que está abierta, ahora os van a mandar el link y yo la tengo a su vez abierta aquí, cualquier cosa que queráis que comente o alguna referencia, pues la puedo incorporar también en tiempo real, ¿no? La pondremos también en nuestra plataforma. Sí, esa es la idea. Y la idea es que ahí tenéis enlaces a todo lo que voy a enseñar, que está libre en mi página y algún PDF más que he creado que explica un poco lo que, bueno, sobre lo que estamos hablando. Venga, arrancamos, arrancamos, a ver. A ver, venga. ¿Veis mi pantalla, no? Ok, a ver. Perfecto, bien, ¿no? Bueno, cuando yo explico un poco quién soy y qué hago, pues digo que soy ilustradora y hago este dibujo para explicar que esa soy yo según mi manera de representar un poco la realidad, ¿no? Bueno, mi nombre es Olga de Dios, esta es mi página web, mi Instagram, Facebook, estoy en todas esas redes, estoy disponible, accesible y podemos estar en contacto, ¿no? Yo explico que soy ilustradora y que lo que hago es dibujar y cuando se explica a los peques, pues esta soy yo dibujando, ¿no? Y este es el barrio en el que vivo, ¿no? Explico, yo soy española, yo vivo en Madrid, yo nací en el País Vasco, pero vivo en Madrid desde hace muchos años, me he formado aquí y yo vivo en un barrio muy particular de Madrid, del centro de Madrid, que se llama Lavapiés, que si conocéis es un barrio multicultural en donde viven personas, pues, que han venido de muchos países, de muchas culturas, que hablan en diferentes lenguas y, bueno, pues, digamos que esa, este ambiente, esta manera de vivir está presente en mi vida y está presente en mi trabajo. Estas son imágenes de mi barrio y esto es como yo representé, ¿no? Ilustré este barrio en uno de mis libros, la ilustración pertenece a mi libro Buscar, que fue mi segundo trabajo. Hola, un momentito, siento interrumpirte, pero no estamos viendo tu PDF avanzar. ¿Cómo podría ser más dinámicas mis clases de sentimiento? Ah, ¿no se ve? ¿No se ven las páginas? Se ha quedado en la página 1, no sé si al resto también, es que he visto que la gente estaba... Vale, vale, pues, esperando, eso tenemos que resolverlo, vamos a ver. Vamos a ver cómo puedo hacer. Un momento, eh. No sé, me dice que mi pantalla está en pausa. Te dice que tu pantalla está en pausa. Voy a volver a ponerlo. Ahora lo has quitado. Vamos a volver a ponerlo, disculpadme. Ahora sí. Ahora vemos un barrio precioso. Vale, pero un momento, eh. Ahora veis, ¿veis en movimiento? No. Vale. Ahora acaba de pasar. Ahora sí. Ahora lo veis en movimiento? Sí, ahora sí. Ahora todo correcto. ¿Me veis ahí con el lápiz y sin el lápiz? Sí, sí, sí. Ok, ahora sí, avisadme, es importante porque esto está todo sincronizado. Vale, venga, pues, os decía, vale, aquí están las menciones, aquí estoy yo dibujando. Esta es la foto, son fotografías del barrio, ¿las veis? Sí, ok. Esta es la ilustración en la que yo representé este barrio y siempre digo que aquí lo que lo que faltan son las personas, ¿no? Es la sociedad y así es como yo represento en mis libros la sociedad. Entonces, bueno, es una manera de explicar que mi representación no es realista, pero mi representación habla de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto es para introducir así el lugar en el que estoy. Cuando explico un poco lo que yo hago, siempre digo que lo que yo hago es pensar, y así es como me ilustro pensando, ¿no? Pensar y dibujar, ¿no? Pensar y dibujar, pensar y dibujar, pensar y dibujar. Y eso es un poco como yo resumo mi trabajo de creadora, ¿no? Bueno, no puedo introducirme sin hablar de mi primer libro y sin hablar de Mosso Rosa. Yo supongo, ¿conocéis Mosso Rosa? No sé si lo conocéis, podéis hacer aquí algún feedback. Pero bueno, Mosso Rosa fue mi primer libro, lo creé en el año 2013. En realidad, Mosso Rosa es este personaje que yo ilustré y creé en el torno de la Escuela de Arte. Yo estudié Arte con 30 años, después de haber estudiado otras cosas. Yo estoy formada como arquitecta también. Y con 30 años decidí estudiar Ilustración. Entonces, al concluir esos estudios, yo tenía que formalizar un proyecto y decidí crear un libro con el que poder trabajar la diversidad. Yo en ese momento estaba trabajando como creativa gráfica en la FLGTB, que es la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, B. Y yo también soy una mujer lesbiana y una mujer activista. Entonces, digamos que ese activismo y esa necesidad de visibilizar y de reivindicar está en mi persona y está en todo mi trabajo, ¿no? Mosso Rosa pretendía ser una historia muy autobiográfica, que narra la vida de un personaje que se siente diferente en una sociedad normativa, pero pretendía ser una historia muy optimista, muy vitalista, muy alegre, que pudiese acercar la diversidad a las aulas y a las familias de una manera muy abierta también, ¿no? Yo no quería hablar de la historia de una niña lesbiana ni de una mujer lesbiana en nuestra sociedad. Yo quería hablar de cómo nuestra sociedad tiene que recibir y que construirse desde la diversidad, porque todas y todos somos diferentes y sentirnos a gusto en esa sociedad es lo que todas y todas tenemos que conseguir, ¿no? Y trabajar por conseguir. Entonces, en esa línea, yo creo, es esta historia que se convirtió en un libro, que recibió el Premio Apila Primera Impresión y entonces lo que ocurrió es que se publicó, se comercializó y empezó a llegar a otros países, ¿no? Entonces, este libro empezó a traducirse a otros idiomas. Primero se premió en China, empezó a traducirlo a traducirse en Asia, ¿no? Luego llegó a Japón, a Corea, después se empezó a traducir a otros idiomas europeos, después llegó a Brasil y empezó también a llegar a otros países americanos, tanto de habla hispana como de otras lenguas y, bueno, pues a día de hoy este libro está en todas partes y ha sido como mi puerta de acceso a la literatura y a la creación de libros y gracias a esto, pues he podido dedicarme en exclusividad a la creación de libros y, bueno, pues hasta ahora yo he creado y he ilustrado todos estos libros desde entonces y todos estos proyectos los he ido intercalando con otros en los que he colaborado como ilustradora con otras autoras que también os enseñaré después, ¿no? Bueno, cuando yo explico ahora sí un poco sobre mi metodología de trabajo, porque yo he pensado mucho sobre eso, no sé, para intentar explicarlo. Yo soy una persona que entiendo mi trabajo, se sostiene por dos grandes bloques, ¿no? Dos grandes, no sé, ámbitos. Para mí uno es el artístico, es el ámbito de la creación artística, en donde incluyo pues el dibujo, la expresión plástica, ¿no? La ilustración y el otro ámbito es el de las ideas, ¿no? En el ámbito de las ideas incluyo pues el pensamiento, mi manera de estar en este mundo como mujer, como persona, como ciudadana, los temas que me preocupan, ¿no? Y los que yo trabajo en mis libros y que de algún modo intento acercar a la infancia y a las familias, ¿no? Entonces, bueno, para que entendáis hay una serie de temas que son transversales a todo mi trabajo y que os voy a explicar con imágenes, ¿no? Pues la diversidad, como os decía, o sea, la defensa de la diversidad es algo que está en mi vida y que está en todo mi trabajo, entonces no se puede entender de otra forma, ¿no? El medio ambiente, o sea, el sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente y una conciencia, ¿no? El intentar fomentar una conciencia de consumo responsable, ¿no? Y de entender lo que somos en este planeta y lo que tenemos. La cultura libre, otra cosa que está intrínseca en mi trabajo es defender la cultura libre, defender el derecho al acceso al conocimiento y defender que lo importante de lo que hacemos es compartirlo y que llegue a cuantas más personas mejor. En esa línea de trabajo yo desde mi segundo libro ya empecé a publicar con licencias libres, con licencias Creative Commons, de hecho, prácticamente todos mis libros los podéis descargar libremente en mi web, en PDF, y esto es una especie también de lucha y de reivindicación que yo llevo porque llegar y proponer esto muchas veces en la industria editorial no es fácil. Hay algunas editoriales que me apoyan, como son Apila Ediciones y otras editoriales con las que trabajo habitualmente, que normalmente son proyectos independientes y proyectos que no tienen ese objetivo lucrativo y privativo, pero también hay otras editoriales que tienen otras ideas, otra manera de entender el mundo y la cultura y no he podido hacerlo. Entonces, digamos que esto es también un posicionamiento ideológico, ¿no? Y bueno, y luego también el arte. El arte es algo transversal, es algo que está en mi vida, en mi forma de entender el mundo, la vida, mi manera de expresarme y en acercar el arte a la infancia es algo también intrínseco en mi trabajo y en entender, pues ahora lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Que la creatividad es una herramienta de pensamiento y que la creatividad es una manera de resolver, ¿no? Algo que no está preestablecido. Y en ese sentido ya no solo desde la disciplina artística, desde todas, ¿no? Pero bueno, en mi caso intento hacer mi trabajo como artista gráfica y como ilustradora a lo mejor posible, con la mayor calidad posible, ¿no? Y dotar así de la mayor sensibilidad posible a las niñas y niños que se acercan a estas obras que son libros ilustrados, ¿no? Y bueno, pues esos son un poco como los grandes temas transversales que podéis encontrar en todo mi trabajo, ¿no? Luego hay libros que tratan más un tema que otro o, bueno, que si queréis hablamos en detalle de alguno. Pero bueno, esos son como las grandes ideas, ¿no? En las que siempre estoy y sobre las que estoy pensando, ¿no? Y luego, bueno, el otro gran mundo, en otra gran montaña en la que me apoyo, ¿no? Es el mundo de la expresión plástica y del arte. Entonces ahora os quería enseñar un poco, ¿no? ¿Cómo entiendo eso? Yo dibujo compulsivamente, soy una persona muy nerviosa, yo soy una persona muy activa, compro como todos los clichés esos, ¿no? De la artista creativa que no para de hacer cosas, ¿no? Entonces, digamos que yo dibujo, dibujo compulsivamente con una técnica, yo estoy muy obsesionada con la creación de personajes, entonces mi trabajo se centra en el dibujo y en la creación de personajes. Pues dibujo con una técnica, por ejemplo, esta era mi mesa en el año 2013, esa mesa que veis ahí en ese momento, estos eran los materiales que utilizaba. Cuando explico a los pequeños, esta es mi oficina, ¿no? Este es el lugar en el que yo trabajo, ¿no? Estas son mis herramientas y yo creo personajes de este tipo, ¿no? En esa época, pues, trabajaba con materiales que se usan mucho en las obras de infantil, con ceras y trabajaba sobre papel. Claro, esto ha ido creciendo desde el 2013, ¿no? En ese momento creaba muchos personajes que yo catalogo, que voy numerando y que, bueno, y que creo en ese momento compulsivamente sin tener muy claro por qué ni para qué, pero que forman parte de un proceso. Esto ha ido creciendo, ¿no? Y luego empecé, pues, a trabajar también con sprites, empecé a incluir los sprites, tuve que salir de casa, trabajar en un taller también más grande y empecé a incluir el sprite en este proceso y para saber la idea, este es el taller en el que estuve trabajando en los últimos años, ¿no? En donde ya los personajes, pues, han ido creciendo, las técnicas han ido creciendo y me están permitiendo experimentar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres una creadora compulsiva de estas, pues, pasa que llega un momento en que estás en un caos, ¿no? En esta situación en donde tienes muchas cosas, muchas cosas y miras a tu alrededor y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo con todo esto, no? O sea, ¿cómo formalizo todo este trabajo artístico, creativo, todo, no? Yo tengo montañas de dibujos y ¿qué hago con todo esto, no? Entonces, pensando mucho sobre cómo he conseguido yo hacer libros, pienso que yo soy una autora contemporánea, digo, porque yo no hubiese podido ser creadora de libros en el siglo XVII, ¿no? He estudiado técnicas de estampación tradicional, he visto cómo se hacían y digo, esto no hubiese hecho jamás, ¿no? Y pienso que yo he podido juntar esas ideas y esa expresión artística, pues, gracias a algo muy contemporáneo que es el ordenador, ¿no? O sea, a mí las herramientas informáticas me permiten, en un momento dado, unir esos dos mundos y convertir, ¿no? Todo eso en un proyecto, ¿no? que es un libro. Para mí un libro es una obra artística, es una obra en la que, bueno, pues, vuelco todo esto, ¿no? Entonces, bueno, estos son, como os decía, todos los libros que yo he creado como autora ilustradora, están ordenados cronológicamente y, como os decía, a ver, mi primer libro fue Monstruo Rosa, para quien no conoce mi trabajo, Monstruo Rosa fue el origen y digamos que es un personaje que luego se encuentra con otros personajes, ¿no? En esa búsqueda de la diversidad y a lo largo de los años, pues, por peticiones de las niñas y los niños casi he ido creando las historias de esos otros personajes, ¿no? A mí no me apetecía hacer una serie en donde el mismo personaje viviera experiencias distintas, no me interesaba hacer eso, ¿no? Monstruo Rosa va al cole, Monstruo Rosa va al foc, me apetecía más crear las vidas y las historias de otros personajes, permitiéndome así hablar de otros temas, ¿no? En esa línea he creado Pájaro Amarillo, que es un libro que habla de la cultura libre y de compartir el conocimiento, he creado Rana de tres ojos, que es un libro que habla más de la conciencia medioambiental y del consumo responsable y el último libro que he publicado en España es Monstruo Azul, que pretende trabajar un poco, pues, la escucha, el diálogo, la empatía, ¿no? En la sociedad en la que vivimos. Intercalando esos libros, pues, yo he ido creando otras obras que tienen otro tipo de personajes, en otros momentos tienen otra estética, otra manera de ilustrar, como es buscar, como es en familia, el caso de Leotolda, que es el que vamos a analizar hoy, o los tres hermanos de oro, ¿no? Que, digamos, son proyectos que he intercalado dentro de esa serie. Bueno, también he ilustrado obras de otras autoras y he ilustrado libros en otros países, estos son los libros en los que yo he trabajado como ilustradora. El último que he publicado, que quiero mencionarlo también, Bea, porque creo que debéis conocer y me gustaría, ¿no? Que es una iniciativa muy interesante. Es un libro que he publicado en Estados Unidos, que es el último que veis aquí, The Hibson, The Drag Queen Goes Sweet, Sweet, Sweet. Y es un libro creado por Liel Miss Hot Mess, que es una drag queen norteamericana, que forma parte de una asociación muy interesante que se llama Drag Queen Story Hour, que os recomiendo, os enlazaré ahora en mi web, la tenéis enlazada, y bueno, lo que hace es acercar la diversidad y el mundo queer y la libertad del mundo queer y de reestructurar esos roles de género. Y lo que hacen principalmente son drag queens que van a las escuelas y a las bibliotecas a contar cuentos, ¿no? Entonces yo entré en contacto con esa asociación porque leían mis libros y en un momento dado una de estas drags decidió formalizar una de sus performances, que es una canción en un libro, y me propuso la oportunidad de ilustrarlo. Entonces yo he dado vida a esos personajes que son drag queens, que como veis, también otra cosa que tiene el mundo drag en Estados Unidos es una multiracialidad increíble, ¿no? Entonces es un libro que trabaja, pues bueno, la diversidad y el cuestionamiento, ¿no? De los roles establecidos de género desde ya, desde un lugar para mí maravilloso, ¿no? Entonces os invito a que conozcáis también esa asociación que está en Estados Unidos, en algunos países de Latinoamérica y en España, en Europa está en Suecia, y espero que pronto también tengamos también drags en España interesadas en trabajar y en acercar el trabajo a las aulas, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que había pensado era haceros un recorrido por mi proceso artístico, ¿no? Como os decía, yo creo personajes compulsivamente y luego pues los ordeno y los he traído ordenados cronológicamente, ¿no? Si os parece bien, voy a hacer como un recorrido y mientras podemos charlar. Bueno, hemos estado hablando en el congreso, habéis hablado de muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, habéis hablado ahora de la creación de personajes, ¿no? Pues yo creo personajes desde el arte, o sea, mi manera de crear los personajes es como vais a ver ahora, que es desde la expresión, desde una expresión muy libre y muy abierta, ¿no? Mira, primero os quiero enseñar algunos elementos, personajes de esta serie que es una serie súper inicial, esta la hice en primero de ilustración y es una serie creada con tinta china y pincel chino, ¿no? Por eso vais a la idea, pues igual que se dibuja un carácter asiático, pues yo representaba personajes, son dibujitos muy, muy pequeñitos y de estos pues me puse e hice 100, ¿no? Entonces son personajes que yo luego numero y esta fue para mí la primera colección de personajes que yo hice, ¿no? Me acuerdo que la hacía en la escuela y mis compañeros me miraban y me preguntaban, ¿por qué has hecho 100? Si solo había que hacer uno, ¿no? Y es como, bueno, pues no sé, yo junté, junté, junté y al final tenía 100, ¿no? Os he puesto un enlace y luego lo veréis, podéis verlos todos en mi web. Y esto fue como el origen de esa obsesión, ¿no? En crear personajes y luego pues fui como evolucionando y cambiando de técnica y, bueno, podéis ver, ¿no? Pues este tipo de cosas. Después me metí un poco en el mundo de las ceras infantiles, ¿no? Empecé a trabajar con, en concreto yo en ese momento trabajaba con ceras Manley, que supongo, si además hay aquí también alguna educadora y gente que trabaja con peques, es un material súper utilizado en las aulas en España, además es un producto español. Y, bueno, pues son unas ceras blandas que permiten dibujar sin mucha destreza y sin mucha finura, pero mezclar los colores, ¿no? Entonces yo empecé a crear personajes con ceras. Estos personajes eran de 10 por 13 centímetros, es una cosa pequeña. Y lo que se caracteriza de mis personajes es que pues están creados de manera expresiva. No hay un boceto previo, no hay un análisis geométrico de la forma. No, yo cojo los colores, empiezo a manchar y en ese proceso de manchar, pues voy decidiendo. Voy decidiendo cómo va el personaje, ¿no? Entonces, como veis, mis personajes son personajes no humanos, ¿no? Son personajes monstruosos, que dicen muchas veces personajes monstruosos, pero en realidad son personajes que expresan sentimientos humanos, ¿no? Son personajes con los que cualquier persona puede empatizar, ¿no? O sea, puede entender lo que está sintiendo. Y para mí esa es la magia del arte, ¿no? O sea, la magia es que tú coges unos colores, haces unas manchas ahí y un ser humano puede entender lo que está sintiendo ese dibujo, ¿no? Entonces así es como yo trabajo. Dibujo y voy dialogando con el dibujo, ¿no? No hay un boceto previo, ni siquiera hay dos iguales, ni siquiera yo creo sería capaz de volver a dibujar el mismo, ¿no? Pues hay personajes alegres, hay personajes que están asustados, hay personajes... Bueno, qué sé yo, lo veis, ¿no? Que... No sé, parece como que no le han invitado al cumple, ¿no? Estos son dibujitos pues muy pequeños, veis el trazo, hay personajes muy alegres. Bueno, luego otra cosa que empecé a hacer, lo que os estaba explicando, empecé a combinar las ceras con los sprays, ¿no? Entonces aquí veis, hay una mancha de spray, que es una mancha rosa. Yo trabajo mucho el rosa, tengo mucha obsesión por resignificar el color rosa. Yo siempre digo, en mi infancia y en mi juventud, pues yo era una niña que no le gustaba el rosa, pues porque estaba impuesto que como niña me tenían que gustar las cosas rosas y las cosas aburridas y las cosas cursis y bueno, pues yo jugaba al fútbol, montaba en skate y me gustaba hacer otras cosas, ¿no? Entonces empecé, llegué a odiar el rosa, pero luego ya de mayor, con mucha formación, ¿no? Con muchas lecturas feministas y con mucho apoyo al movimiento activista, me di cuenta de que a mí sí que me gustaba el rosa, ¿no? Lo que pasa es que el rosa me gustaba de otra manera, ¿no? Entonces digamos que mi trabajo y Mosso Rosa, pues es un símbolo de ello, ¿no? Es también ese querer resignificar el color rosa y darle al color rosa otros atributos, ¿no? Liberarlo de esos prejuicios y de esos estereotipos. Entonces yo trabajo mucho con el rosa, en concreto con el rosa flúor, que eso tiene una influencia más de los 90 y como veis aquí combinaba el spray con la cera, ¿no? Entonces, bueno, pues consigo ahí pues la expresividad, el movimiento, el susto, ¿no? Después otro paso que he hecho, claro, en este proceso hay años, ¿no? Y hay muchos personajes creados, ¿no? Fue trabajar solo con sprays y ya usar las masas de pintura y arrastrarlas con espátula, ¿veis? Esa boca está ya creada en relieve y es una espátula que arrastra la pintura. Utilizar también el goteo de la pintura, ¿no? Empezar ya, dejar de ser dibujos para empezar a ser pinturas que tienen una materia, que tienen un peso y el propio peso de la pintura empieza a ser atributos del personaje, ¿no? Esto empezó a ser ya, ¿no? Algo más, ¿no? Que era ya empezar a meter muchos personajes. Esta serie empecé a llamarla Spray Cocktail Party que es en lo que estoy trabajando, ¿no? Desde hace casi un año y medio ahora y es la creación de personajes con spray y crear, ¿no? Universos llenos de personajes. Esto ya es spray sobre madera, esto tiene un tamaño ya de 40 por 40 centímetros. Esto ya es un metro por 60 centímetros donde ya pues todo el universo, ¿no? Del goterón de la mancha de la espátula de trazo ya se mezcla, ¿no? Y crea ese mundo. Y esto es como, digamos, lo último en lo que estoy. Esto es solo un fragmento. Esto es una pieza de un metro por 81 centímetros sobre madera creada con sprays y, bueno, podéis verla aquí completa, ¿no? Esto forma parte de esta serie Spray Cocktail Party es como lo último en lo que estoy. Aquí he incorporado también la purpurina. Si veis, las piedras lloran purpurina, ¿no? Y he utilizado ese elemento que también es algo muy infantil para introducirlo en el arte plástico y el arte contemporáneo. Esta obra está actualmente expuesta aquí en Madrid en Swinton Gallery. Mira, esta es la foto. Está expuesta hasta el 31 de octubre. Es una exposición que celebra el sexto aniversario de la galería con la que yo colaboro habitualmente que es Swinton Gallery y me propusieron poner una obra e invitar a otra artista y yo decidí invitar a Cayetana Hernández Puyás que es una artista canaria también cineasta y pintora que representa las ciudades así de esa manera y me pareció divertido ponerla en paralelo a mi trabajo, ¿no? Que es crear esos personajes divertidos y ella lo hace en la interpretación de las ciudades en esa serie. Entonces, bueno, con esto que está en activo que está vivo que está ahí que lo podéis visitar como que cierro esta cronología de lo que yo entiendo por mi proceso creativo y mi proceso de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer ahora vamos a saltar a otra cosa si queréis podemos comentar algo o pasamos a entrar un poco en el análisis de Leotolda Si queréis comentar o abrir el micro sin ningún problema Bueno, si no, pues si queréis seguimos Yo lo que había pensado yo lo que había pensado ahora era hablar sobre este libro de mi obra es el que está más relacionado un poco con esa intención de hacer de la creatividad una herramienta en nuestra vida Entonces, si queréis os puedo introducir un poco el contexto en el que yo creé ese trabajo ese trabajo lo hice en el año 2016 Eso en mi trayectoria era un momento en el que ya mis libros habían llegado a muchas aulas infantiles Monstruo Rosa estaba presente en muchas escuelas y en muchas familias y yo ya había tenido la oportunidad de visitar muchas aulas Yo no vengo de la educación como os he explicado vengo de otras disciplinas entonces como que he tenido acceso a la educación infantil a través de ver y de aprender de educadoras que me habéis invitado a vuestras aulas y que he podido entender cómo utilizáis mi trabajo en el aula Entonces en ese momento empecé a tener como bueno pues toda esa información y ese conocimiento de mi manera de crear Entonces a mí me pasaba una cosa cuando iba a las aulas de infantil y era que bueno pues como veis mi manera de trabajar pues toda esa creatividad desbordante todos esos personajes diferentes y a veces llegaba a aulas de infantil donde veía una pared llena de fotocopias de mi personaje donde los 25 niños del aula habían dibujado exactamente el mismo Monstruo Rosa Entonces a mí eso que entiendo entiendo evidentemente el contexto entiendo y valoro profundamente el trabajo de todas las educadoras y las dificultades a las que se enfrentan con ratios grandes pero bueno sentía que eso no era lo que yo quería Entonces para mí fue determinante y os lo voy a enseñar fue determinante esto ¿Veis esta imagen? Hubo un momento que una profesora compartió en uno de sus blogs que también os agradezco profundamente que compartáis vuestras experiencias porque nos ayudan mucho a las creadoras Compartió una iniciativa que era que había contado Monstruo Rosa a sus niñas y niños del aula y les había pedido que lo dibujaran sin ver el libro Entonces en ese momento todas esas niñas esos niños esos peques dibujaron unos Monstruos Rosas increíbles Yo cuando vi esta foto me pareció fascinante o sea me pareció que claro porque Monstruo Rosa dice es grande Monstruo Rosa siempre sonríe Monstruo Rosa no cabe en su casa Entonces claro pues cada peque había hecho de eso su mundo y en ese mundo mágico en el que viven los pequeños pues claro Monstruo Rosa es de muchas maneras es diverso cuando yo vi esta imagen me lloraba de la ilusión pero bueno al día siguiente pues esta profesora le llevó el libro les enseñó el libro y entonces hicieron esa actividad en la que todas los pequeños dibujaron correctamente el personaje intentando imitar lo que yo había dibujado entonces los dibujos de esa segunda sesión me parecía que habían perdido la magia y la ilusión que tiene la infancia y el mundo de la infancia en el que queremos en el que tenemos la suerte de acompañar entonces yo apunté en mi cuaderno tengo que hacer un libro en el que nunca dibuja a su protagonista yo eso lo apunté en un cuaderno tengo un montón de cuadernos ahí y se quedó ahí tuvieron que pasar años para poder hacerlo pero ya veréis lo complicado que es un proceso de crear un álbum pero yo sí que tenía desde el 2000 eso fue yo creo que lo apunté en el 2015 en el 2014 finales del 2014 tengo que conseguirlo o sea tengo que conseguir un libro en el que yo no les dé esa respuesta que sean ellas y ellos a los que contagiar esa magia de crear que yo vivo que yo experimento en mi taller y que quiero trasladar a esas familias a esas aulas entonces bueno eso era un poco la idea inicial de este proyecto el entender que bueno que quería proponer otro tipo de libro cuando tú planteas cuando yo como creadora de libros te planteas hacer un libro hay muchos otros parámetros que hay que tener en cuenta por ejemplo otro factor grande es decir vale yo voy a crear un libro pero ¿cómo lo voy a dibujar? ¿cómo lo voy a ilustrar? ¿qué estética va a tener esa ilustración? entonces yo en ese momento estaba estaba fascinada con estos libros no sé si conocéis os voy a pasar luego el dato pero bueno Dablo Fipcar es una autora estadounidense de los años 60 es una mujer que además falleció poco tiempo después de este periodo en el que yo la estaba ahí como estudiando sus libros llegaron a España y en unas reediciones y bueno lo característico de estos libros es que están trabajados con colores directos en los años 60 no se imprimía como ahora se imprimía mediante color directo y es que bueno pues se eligen los colores en imprenta y ya van mezclados entonces no se produce esa cosa de trama de color en el que se consiguen todos los colores mezclando los cuatro fundamentales entonces a mí eso me fascina me fascina como artista como creadora también he estudiado estampación y grabado esto está muy relacionado al mundo de la estampación y pues de la serigrafía por ejemplo si conocéis y bueno ella tiene un montón de libros son todos fascinantes representan mucho la naturaleza los animales y tiene este libro de dinosaurios que es increíble porque de repente ves unos dinosaurios rosas y dices uff claro pues pues a lo mejor podrían ser así en ese momento me fascinó como ese uso del color nos llevaba a otro ámbito de imagen entonces me apetecía trabajar eso luego os quiero enseñar otras referencias más contemporáneas Joji John es una ilustradora coreana es subcoreana pero vive en Estados Unidos y crea desde Estados Unidos y tiene unos libros fascinantes ella ella es ilustradora no es autora de textos lo que hace pues es ilustrar tiene todo tipo de libros os los he os he traído aquí bastantes pero bueno este que os enseño es Bedly Verse que son versos y ella trabaja mucho desde la estampación entonces trabaja con colores directos limita su gama de colores y trabaja por superposición de color y este libro en concreto es un libro fantástico que tiene desplegables en ese momento yo tengo que conseguir tengo que conseguir hacer esto entonces fue como una referencia y luego hay otro artista que es fantástico hay muchos artistas trabajando desde desde la desde el color directo pero Blex Bolex es un artista francés que es contemporáneo es un poco es mayor que yo pero vamos es un artista que está en activo y Blex Bolex es su seudónimo y trabaja siempre desde el color directo y tiene unos libros muy interesantes son propuestas artísticas muy interesantes yo supongo Bea que los conocéis porque ahí es otro concepto de álbum posiblemente no es un álbum dirigido directamente a la infancia es un álbum más visual pero claro plantea unos cuestionamientos pues muy interesantes son una pasada este es el de gente ¿verdad? lo estuve enseñando el otro día esta es la versión en inglés él escribe en francés o sea los libros están en francés y esta es la edición en inglés están publicados en español por ejemplo Zorro Rojo publicó este es un libro también súper interesante a nivel experimental a nivel experimental entonces y si os fijáis bueno pues la manera en la que utiliza el color es también un color directo es decir tú eliges una gama de colores que son dos son tres y esos van directamente a la máquina entonces digamos que esa era la técnica de color y de ilustración la que a mí me apetecía trabajar en ese momento entonces bueno digamos que con todas estas premisas pues yo hice Leotolda entonces ahora lo que había pensado era contaros Leotolda ¿os parece bien eso? ¿hay alguien que no lo conozca? ¿hay alguien que sí? o sea lo voy a contar yo creo que es que los libros hay que contarlos para luego comentarlos porque no es una tesis de doscientas páginas afortunadamente entonces os lo voy a contar si os parece bien vale bueno Leotolda es esto lo tengo en mis manos es un libro álbum este es el tamaño está hecho con muchísimo cariño la portada simula una tela aunque realmente es un papel con textura pero simula esa tela antigua de los encuadernados y está trabajado con colores flúor el rosa es un color flúor y tiene muchísima luminosidad la edición impresa yo os lo voy a narrar a través de imágenes en la pantalla pero bueno merece la pena como verlo y tenerlo en vuestras manos entonces bueno yo para crear este libro he utilizado tres colores lo explico así a los peques los colores son el verde el amarillo y el rosa y bueno como veis aquí las tintas son transparentes entonces cuando se superpone un color a otro es cuando yo consigo nuevos colores entonces he creado con tres colores he creado a tres colegas que son Tuto Catalina y Cásper pero planteo nos falta pues la más importante nos falta Leotolda bueno una mañana Tuto, Catalina y Cásper van a casa de Leotolda a buscar a Leotolda y llaman al timbre ¿no? dice ring ring llaman al timbre pero pero nadie responde entonces como la puerta está abierta entramos entramos a buscar a Leotolda buscamos por toda su casa o sea Tuto pues busca la cazuela Catalina Cásper aquí suelo hacer mucho juego de dónde estamos buscando con los peques como veis con solo tres colores pues creo ese universo en este caso doméstico entonces dicen los personajes pero Leotolda es muy grande y grande yo lo escribo con mayúsculas Leotolda es muy grande no puede estar en cualquier sitio ¿dónde estará Leotolda? entonces miran ese armario y dicen ¿estará Leotolda en el armario? se preguntan los personajes en una esquinita del libro yo pongo siempre pongo como algunas notas pongo abrimos el armario el armario es un desplegable cuando tengáis el libro en vuestras manos si no lo habéis tenido el armario es un desplegable que se abre y descubrimos que ese armario está lleno de dinosaurios entonces los personajes se cuestionan qué sorpresa esto está lleno de dinosaurios y dice Catalina que es la de las orejas dice entramos entramos a buscar a Leotolda bueno pues entramos entramos bueno pues estos dinosaurios dicen son muy simpáticos nos les preguntamos si han visto a Leotolda les contamos que Leotolda es grande es redonda y los dinosaurios nos dicen que que sí que han visto a Leotolda que ha pasado por allí pero que ya se ha ido y nos invitan a acompañarnos así que dice mira podéis ver sus huellas si queréis nos dice Tiranosaurio si queréis yo os acompaño a ver a buscar a Leotolda entonces bueno pues no lo dudamos ni un momento y fuimos con Tiranosaurio y recorrimos todo el parque de dinosaurios en este viaje pues recordamos que nuestra amiga Leotolda es muy alegre y alegre pues aparece con mayúsculas Tiranosaurio después de recorrer el parque nos lleva hasta la playa de las sirenas esta es la playa de las sirenas y dice wow que playa tan divertida habrá estado aquí Leotolda se preguntan entonces en este momento bueno quiero hacer también incisos yo aquí representé estas sirenas que para mí quiero también mencionarlo se llaman sirenas y se nombran en femenino y yo era mi homenaje y mi manera luego si queréis lo hagamos con detalle pero de reivindicar otro tipo de sirena porque la literatura infantil como que ha ido derivando en hacer una sirena representada no en la literatura porque el cuento original no era así pero bueno en las versiones que se han hecho después como una sirena muy sexista muy sexualizada en donde solo tiene cabida un modelo de sirena entonces me pareció una oportunidad de hacer un personaje trans un personaje que puede tener un aspecto masculino pero se nombra en femenino pero a la vez rompe esos estereotipos entonces yo hice esta playa de sirenas diversas donde tienen cuerpos masculinos pero de todo tipo hay más mayores más jóvenes musculados con barriga y bueno la idea era esa diversidad el caso es que preguntamos a las sirenas y han visto a nuestra amiga Leotolda y nos dicen una pregunta nos dice la sirena guitarrista ¿vuestra amiga Leotolda canta mal? y decimos sí sí nuestra amiga Leotolda canta fatal entonces ya sabemos quién es nuestra amiga Leotolda porque estuvo aquí cantando en la playa pero ya se fue se fue nadando hacia la isla y la sirena tatuada nos propone acompañarnos en ese momento pues vamos a nadar hacia la isla en esta escena yo quería representar cómo nadan los personajes antes hablábamos de la creación de personajes yo cuando creo los personajes me imagino cómo andan cómo nadan en qué vehículos se transportan entonces esta página representa mucho de las personalidades de cada uno de esos personajes entonces digamos que bueno ahí se lo cuestiono a la lectora le digo qué están sintiendo los personajes entonces bueno digamos que van nadando hacia la isla y en ese trayecto recuerdan que Leotolda siempre dice lo que piensa eso va en mayúsculas que es otro atributo que yo otra pauta no sé otro dato de Leotolda que vamos contando y bueno pues la sirena escucha un sonido siente que algo grande se acerca y piensa será Leotolda pues no lo sé y entonces descubrimos que es una enorme ballena es una ballena azul y bueno pues le preguntamos a la ballena si ha visto a nuestra amiga Leotolda y nos dice pues no estoy segura pero le dice pues a lo mejor me he comido a nuestra amiga entonces nos quedábamos así sorprendidos y decimos pero cómo que te has comido a nuestra amiga y dice sí la ballena dice sí es que yo me trago muchas cosas sin querer entonces a lo mejor me he tragado a vuestra amiga y les propone lo mejor será que os coma y así podáis buscar dentro de mí en ese momento Casper veis a Casper que es el del flotador Casper dice espera un momento yo esto no sé si es una buena idea y le dice cómo vamos a salir después de aquí y Casper que se cuestiona estas cosas bueno la ballena nos tranquiliza y nos dice no, no os preocupéis porque luego cuando yo me duerma podréis salir de mi barriga entonces decidieron dejarse comer por la ballena para buscar a su amiga Leotolda en ese momento abrimos otro desplegable y la ballena podemos ver el interior de la ballena esto es un poco como entendéis una reflexión sobre la contaminación oceánica y sobre todo lo que estas ballenas se tragan sin querer que forma parte de nuestra vida de nuestro hábito nuestra forma de consumo entonces bueno pues están allí buscando se encuentran de todo menos a su colega Leotolda y entonces un momento dado deciden que quieren salir pero a la ballena no le entra sueño y como no le entra sueño pues la ballena le sugiere que cuenten ovejas y entonces pues nos ponemos a contar ovejas yo en el libro conté hasta la oveja 49 no me entraron más yo luego hice una ilustración con 100 que podéis ver también que está disponible y entonces pues contamos hasta la oveja 49 cuando llegamos a la oveja 49 pues claro la ballena le entró sueño bostezó y así fue como conseguimos salir de la ballena salimos Tuto, Catalina, Cásper todo lo que se había tragado la ballena y las 49 ovejas que ahora también pues han salido y forman parte de nuestra historia entonces llegamos a esa isla de la que nos habló la sirena y entonces la oveja 49 nos dice pues mirad en esta isla no hay nada realmente lo único que hay es un faro muy muy alto y nos dice las ovejas si queréis os acompañamos a ver el faro y bueno pues vamos a ver el faro nos encontramos a nuestra amiga este faro es tan alto que yo en el libro lo he dibujado en el otro sentido y entonces tenemos que hacer ese juego de girar el libro y verlo en vertical en ese momento la oveja 49 nos da el dato de que este faro se llama el faro del fin del cuento y entonces Tuto que es una gema reflexiva y dice espera que si se llama el faro del fin del cuento tenemos que subir y Catalina y Cásper que están ahí agotadas y agotados dicen pero vamos a subir ahí que no hay ascensor y Tuto no razona y les dice no mira si se llama así es muy probable que encontremos a Leotolda vamos a subir y entonces les convence a Cásper a Catalina a las ovejas no las convence porque las ovejas en ese caso no siguieron al rebaño y decidieron quedarse abajo entonces Tuto y Cásper subieron muchísimas escaleras y llegaron a lo alto de ese faro entonces en esta doble ilustración yo lo que quiero hacer es como una visión retrospectiva de todo el recorrido que hemos hecho en el cuento que yo creo que eso con los peques y con los mayores también pero es un ejercicio muy bonito entonces podemos ver todo lo que hemos recorrido en este día y comprobar que allí no está Leotolda entonces vemos que el sol se pone en el horizonte que empieza a salir la luna y decidimos bajar entonces mirando la luna pensamos qué día tan maravilloso hemos pasado y nos acordamos de Leotolda y decimos le hubiera gustado vivir esto a Leotolda y pensamos y si Leotolda está en la luna entonces se abre otro desplegable y aparece una perra astronauta que nos dice espera que os estoy escuchando que yo soy perra que soy astronauta que tengo una nave espacial que si queréis os llevo a la luna a buscar a Leotolda entonces Tuto que no lo dudaron ni un momento hicieron un viaje genial vieron muchísimas estrellas y llegaron a la luna para comprobar que en la luna no había nada de nada entonces recorremos la luna y aquí los peques me preguntan los cráteres en el otro lado y lo buscamos no la encontramos y ya aquí no encontramos a nadie que nos pueda ayudar y entonces digo ¿y quién nos puede ayudar ahora a encontrar a Leotolda? y entonces en este momento Tuto, Catalina y Casper miran nos miran miran a la cámara miran a la lectora y nos dicen nosotras nosotros sí tenemos una idea hemos pensado que tú nos puedes ayudar porque tú sabes cómo es Leotolda has visto su casa sabes que es grande sabes que es redonda sabes que canta mal que dice lo que piensa ayúdanos ayúdanos a terminar este viaje y les pongo una página en blanco y digo dibuja aquí a Leotolda y en ese momento pues ya se rompe esa magia y ya eres tú cuando dibujas a Leotolda Tuto, Catalina y Casper se ponen muy contentos porque les has ayudado a finalizar este viaje entonces aquí termina el libro en el que como veis los lápices ya se han gastado al principio estaban enteros y ahora ya no queda nada y bueno pues aquí terminamos y esta es como la propuesta la propuesta del libro en el que yo lo que pretendo es dar voz a estas niñas y a estos niños hacerles partícipes de mi proceso de trabajo dejarles esa página para que creen lo más importante que es ese personaje protagonista y que lo creen como quieran entonces esta es la historia de Leotolda bueno ahora había pensado que analizáramos como bueno si queréis hacer algún comentario antes yo había pensado analizar ahora como las diferentes partes de la creación de esto por ahí habían preguntado si la perra era laica sí sí por supuesto por supuesto y además ahora lo vais a ver porque aquí está explicado claro hay muchas cosas en este libro y ahora vais a ver que son referencias de la realidad yo me parece fascinante ese momento de la infancia en el que no hay una diferencia entre la realidad y la ficción esa magia eso para mí es fantástico entonces me gusta mucho cuando yo en los talleres hablamos de personajes les explico hay personajes que están basados en la realidad y hay personajes que son íntegramente de ficción y me gusta mucho explicar en este libro pues eso que hay personajes como los dinosaurios que eran animales que ahora no existen pero que existieron que hay animales que existen como la ballena que se han convertido en personajes en historia y que luego pues también hay otros y les pregunto ¿la perra astronauta existe? y hay peques que lo saben que saben quién es laica pero hay peques que lo descubren también y hay una perra astronauta y que parecía increíble a día de hoy entonces bueno pues sí que es un homenaje y un guiño también a todo eso entonces bueno lo que ocurrió con este libro es que yo en ese momento ya había había creado otros libros y había presentado libros en librerías y había hecho talleres con peques y cuando yo sacaba un libro acostumbraba a contarlo y a dibujar con los peques entonces me pareció que yo concebí este libro desde el primer momento ya como un proyecto en sí mismo como un proyecto creativo en el que yo tenía claro que cuando yo contara este libro a los peques íbamos a hacer un taller en el que íbamos a dibujar íbamos a hablar de color y íbamos a seguir y a continuar mi proyecto entonces en ese momento la galería Swinton Gallery me dio la oportunidad de hacer una exposición y a mí me parecía que era interesante hacer una exposición en la que hablara del proceso de creación de este libro y al mismo tiempo diera voz y lugar explícitamente a las niñas y a los niños y a sus dibujos entonces en esta pequeña sala Swinton tiene dos salas una es muy grande y otra es una salita más pequeña en esta es en la que yo desarrollé este proyecto expositivo que si os parece vamos a recorrer ahora y vamos hablando un poco del proceso el proyecto empezaba con el origen que yo llamaba que son los tres dibujos originales a partir de los cuales yo creé los personajes protagonistas esto ya os lo he explicado habéis visto como trabajo y entonces aquí lo que decidimos fue enseñar esos dibujos y que se entendiera que a partir de estos dibujos luego hay un desarrollo artístico cromático en el que esos personajes esos dibujos originales se convierten en personajes de cuento cuando yo creo originalmente estos dibujos como habéis visto en el principio pues ya tienen una expresión o sea ya se ve que Casper tiene miedo que es un personaje con miedo se ve que otros tienen más valentía entonces digamos que esos gestos que salen en el dibujo original a mí me sirven luego en ese casting que hago para construir los personajes de los libros otra parte que tenía la exposición hablaba un poco del proceso y estaba dividido como en estos tres bloques esto he hecho tengo un pdf que os lo he puesto a descargar luego podéis leer todo lo que está en esas cartelas está en el pdf está escrito con un lenguaje muy accesible para peques y lo podéis leer pero bueno principalmente el primer bloque habla de la creación de personajes el segundo bloque habla de los escenarios y el tercer bloque explica el storyboard y el proceso de construcción de un libro vamos a ver un poco si queréis en detalle en este primer bloque yo de una manera muy sencilla lo que veis enmarcado son mis cuadernos que también los tengo aquí de acuerdo o sea que también tengo aquí todo claro tengo los originales en ese momento los expusimos ahí y sacamos fotocopias de algunas páginas interiores pero principalmente aquí lo que explicaba es de lo que también se ha estado hablando es como cuando creamos unos personajes no solo yo los dibujo sino que pienso en su personalidad en este caso para mí era muy importante crear tres personajes con personalidades muy distintas y que por ejemplo pues a ver podéis verlo Catalina es un personaje muy valiente es quien tiene esas orejas grandes es quien se aventura a entrar en el armario pero es quien nada y bucea viendo los peces pero bueno también eso se complementa con las características de sus colegas o sea Tuto es el sombrero y las gafas es un personaje reflexivo es un personaje que tiene mucho conocimiento es un personaje que ha leído es un personaje que deduce cosas pero le falta a veces esa valentía y Casper es un personaje que bueno pues que aunque tiene ese cuerpo grande y que parece un caballo un dinosaurio es un personaje que tiene miedo que nada con flotador que bueno pues pues que no lleva esa iniciativa a la hora de asumir riesgos es un personaje prudente y en la historia si habéis visto pues en cada momento cada una de esas personalidades son trascendentales para el desarrollo de la historia es decir no se hubiesen metido en el armario si Catalina no fuera como es no hubiesen reflexionado cómo salir de la ballena si Casper no fuera tan prudente no hubiesen llegado a la conclusión de subir al faro si Tuto no tuviera entonces pretende un poco expresar esa importancia de juntarnos y de dialogar y de trabajar con personas con personalidades distintas y de entender que podemos alcanzar metas entre todas y entre todos en este esto quiero hacer el guiño porque habéis estado hablando antes de los nombres de los personajes y bueno pues yo aquí he explicado una cosa muy divertida que es cómo pones los nombres claro es que eso es un dilema cómo pones el nombre al personaje entonces yo les explicaba se hacía un juego divertido y era que cuando yo ya no se me ocurre cómo llamar a un personaje recurro a una cosa antigua que se hacía antes que es el santoral no sé si veis ahí esas hojitas pequeñas son literalmente busqué el santoral y las arranqué entonces es como busqué esa es Santa Catalina la que veis en la foto y luego pues encontré un personaje que se llamaba un santo se llamaba Leopoldo y me pareció interesante también hacer juegos de cambiar letras de algunos nombres existentes e inventarme otros nuevos es un juego que hago con los peques también entonces a Leopoldo le cambiamos una letra la llamamos Leotoldo y entonces luego yo decidí que el personaje protagonista quería que tuviera una connotación femenina porque quería que la protagonista tuviera una connotación femenina porque creo que ya hay suficientes personajes masculinos protagonizando cuentos y entonces la llamé Leotoldo entonces ese fue como digamos el proceso y el juego y bueno eso en cuanto a la creación de personajes y eso pues hay un cuaderno lleno de notas de la personalidad de cada uno en cuanto a los escenarios pues yo aquí lo que explico es que los escenarios del libro son escenarios de ficción pero que están completamente basados en la realidad yo otra cosa que hago y que hacemos mucha gente y sobre todo ilustradoras es llevar cuadernos en nuestros viajes y dibujar lo que nos encontramos entonces aquí están los cuadernos originales los tengo aquí ahora os enseño yo acostumbro a llevar cuadernos de este tamaño siempre y en los viajes lo que hago es dibujar lo que veo no dibujo lo que me invento sino que dibujo lo que veo entonces tengo muchísimos cuadernos de notas con ilustraciones de paisajes y luego pues en los últimos años que tuve oportunidad de viajar a otros continentes y de viajar a otros contextos del mundo pues pude representar más cosas y aquí elegí pues elegí el faro de Menorca el faro favorito que pues tan inspirado que es lo que puede inspirar ese faro elegí una vista de Sao Paulo y la selva la selva en México que puede inspirar ese ambiente de la isla de los dinosaurios el desierto en Oaxaca y bueno pues les enseñaba estos dibujos para ver que muchas cosas de esta realidad y de estos dibujos después yo las integro en el escenario del libro de la historia y de la fantasía y luego les explicaba lo que es un storyboard que yo bueno un storyboard sabéis lo que es imagino pero principalmente es un guión gráfico y es una herramienta súper útil para construir un libro para idear un libro para entender en una sola imagen todo lo que hay dentro de ese objeto que es un libro que es un conjunto de páginas entonces en este caso además este proyecto era un poco más complicado por el tema de los desplegables aunque parece una cosa muy sencilla luego no era fácil encuadernarlo había que colocarlos en una posición concreta para poder coserlos y digamos que tuve que darle también muchas vueltas a esto y en la exposición se mostraban los storyboards y las notas sobre los propios storyboards bueno yo también quiero decir yo dibujo en Photoshop y esto está compuesto en InDesign y entonces la maquetación y la composición de página la hago desde InDesign y luego lo que tenía a exposición era esta instalación que es como lo más mágico que lo que representa es mi espacio de trabajo de manera a escala infantil entonces conseguí me prestaron en la asociación la mesita de escala infantil pusimos una pantalla que representaba mi ordenador y en esa pantalla iba un vídeo que ahora os voy a poner un vídeo cortito y luego pues bueno estaban como todas esas bocetos todas esas notas de todo el proceso de trabajo si veis ahí hay muchos dibujos a color dibujos originales y también hay veis imágenes en blanco y negro como fotocopias las imágenes en blanco y negro son realidades son noticias ahí está Laika bueno lo vais a ver bueno la mesa yo dibujé todas mis herramientas pero veis está Laika está la ballena están noticias de ballenas que han aparecido muertas por haber comido que se yo y entonces digamos que les explicaba la parte que está basada en aspectos de nuestra vida de nuestra realidad y la parte de ficción que yo he metido en todo eso entonces componía este mosaico también hay otra cosa bonita os la he mencionado en la página es la Equality House la casa de Leotolda está inspirada en la Equality House que es una casa que existe en Estados Unidos en Kansas y es que la pintaron como reivindicación del color del arco iris y también os he puesto ahí el link es una asociación y hacen un trabajo fantástico también entonces me parecía divertido que la casa en la que vive Leotolda pues fuese esta y yo la representé con nuestra gama cromática aquí está Laika lo que decíais yo les metí la reseña de quién era Laika a través del pantallazo de la Wikipedia para que pudiesen ver que sí que Laika existió en qué momento y cuál fue su historia y luego hablábamos mucho de dinosaurios yo cuando empecé a ir a coles me pasaba que los peques me piden que dibuje cosas y al principio me decían dibujo un dinosaurio y yo me acuerdo que yo lo pasaba fatal porque es que no sabía cómo era un dinosaurio no, no recuerdas la morfología de un dinosaurio entonces digamos que otra cosa que yo tenía en cuaderno es por favor aprende a dibujar dinosaurios porque no puedes seguir así no puedes seguir yendo a las escuelas infantiles como ilustradora y no saber dibujar un tiranosaurio un brontosaurio bueno pues me pegué un año entero analizando todos los dinosaurios me aprendí todos los nombres y los representé y otra cosa divertida que hice fue tunear juguetes yo siempre defiendo que tenemos que hacer las cosas que ya vale de comprarlo todo de tirarlo y de comprar otras o sea me parece muy divertido y muy bonito hacer las cosas con nuestras propias manos y una cosa que yo hice en ese momento de hecho los tengo aquí ahora os los enseño es coger dinosaurios que existían y traducirlos al código de color del libro y entonces de repente ya enseguida se convertían en el dinosaurio del libro todo esto estaba accesible en la expo y los peques lo cogían y jugaban con ello que era una locura cuando lo hice imagínate en la galería pues me decían pero vamos a hacer eso los peques cogían los dinosaurios jugaban con ellos y quiero decir que conservo todos o sea luego los volvían a dejar en su sitio y conservo todos los dinosaurios están deteriorados y han descascarillado pero no pasa nada podemos jugar con las cosas y seguir con ellas entonces bueno luego hay otra parte grande que explica el tema cromático explico lo de la combinación de colores y una cosa que hago yo en los talleres que hago con los peques fijaros es trabajar con tres rotuladores de estos básicos subrayadores que como sabéis nos permiten superponer un color a otro entonces el ejercicio cromático que yo hago es traducir lo que he hecho en el libro a estos tres rotuladores explicarles cómo poniendo un color y poniendo otro color encima conseguimos esa combinación y lo que hacían los talleres era llevaba una caja entera de estos a cada peque le daba uno compartían y todas sus leotoldas las dibujaban con estos tres colores bueno luego en la expo había también una parte de obra gráfica que lo que hicimos fue una seriación de obra impresa con la misma técnica que el libro en offset con tres colores pantone y esas láminas están disponibles se pueden adquirir están firmadas y numeradas y esta es la colección completa y bueno lo más importante era que luego me quedaba ahí un muro en donde yo puse confía en el poder de tu creatividad y en ese muro íbamos poniendo todos los dibujos que iba haciendo yo visité un montón de librerías en ese momento y todos los dibujos yo les decía pues si queréis yo me los llevo los ponéis a la expo luego quedamos allí hicimos una fiesta de clausura que se los pudieron luego llevar algunos se los llevaron otros me los regalaron tengo aquí un montón fantásticos y bueno os quería enseñar eso lo de los tres colores en el taller y cómo explico la superposición y bueno pues ejemplos de dibujos tengo infinitos y son todos maravillosos porque hay de todo claro hay pequeños desde dos años que aparecen con su hermano de seis y la manera de representar y de entender y de contárnoslo es completamente distinta y bueno pues al final esto quedó pues os podéis imaginar lleno de dibujos y bueno yo ya voy a terminar entonces yo os quería enseñar algunos de sus dibujos porque me parecen fascinantes o sea tenemos cosas yo les digo luego siempre que pongan su nombre voy a quitar esta pantalla porque os lo quiero enseñar yo les digo siempre que pongan su nombre y que pongan su edad yo pongo el año ponemos el año y tal pero les digo que pongan su nombre y su edad porque luego es como un dato y que los firmen así entonces mira voy a voy a parar para que nos veamos pero bueno que tengo dibujos increíbles como veis fijaros este es de Gabriel un peque con autismo que trabajaba ahí con los rotuladores increíble este me encanta bueno veis porque claro Leotolda canta mal y como canta mal Leotolda pues Leotolda la representamos y canta mal digamos que el ejercicio en ese momento en el taller no es solo ya los colores mezclar los colores combinarlos sino recordar como es Leotolda y como ilustramos eso pues los peques tienen muchísimas ideas de como ilustrar un personaje que canta mal que es grande que siempre dice lo que piensa bueno que se yo tengo mogollón bueno pues yo lo que quiero terminar con uno que no lo encuentro y que lo tuve mucho tiempo ahí colgado y os lo quiero narrar pero una niña en uno de estos talleres me la vi dibujar porque claro yo les reparto una cartulina todas del mismo tamaño y la Peque está ahí dibujando y que guay que tal y me acerco a ver si me lo cuenta y dice no yo estoy dibujando ¿estás dibujando a Leotolda? y dice no yo no estoy dibujando a Leotolda me dijo yo estoy dibujando la maleta de Leotolda entonces la niña dibujó una maleta y ay ¿qué lleva? pues nada me dijo Leotolda es que a Leotolda le gustan mucho los viajes entonces en su maleta lleva y dibujó un globo del mundo lleva un globo del planeta a Leotolda me dijo le gustan mucho las sirenas y lleva una sirena y le gustan mucho las ballenas y dibujó una ballena dentro de la maleta y luego también los libros y dibujó unos cuadros que eran los libros y esta vez me dijo esta vez es la maleta de Leotolda y claro me quedé tan fascinada y dije wow o sea esto es genial o sea yo siento que que las niñas los niños que la infancia están en ese mundo mágico en el que la realidad la ficción están en lo mismo y que nosotras como personas adultas lo único que podemos pues no es acompañarles que es esa línea que siempre defendéis aquí en Badecuentos pero es que es verdad que vamos a aportar que le voy a contar yo de creatividad a una niña que me está planteando una maleta con una ballena pues a mí me parece maravilloso yo me siento muy afortunada de poder compartir mi arte y mi trabajo con la infancia de poder vivir esos momentos mágicos en el que además ellos comparten su mundo con el mío y bueno y si mis libros sirven para acompañar esa etapa pues yo vamos me siento súper feliz y súper afortunada entonces bueno yo con esto quiero ya concluir y si queréis pues hablamos de lo que queráis y comentamos Olga una característica también del cuento de Leotolla lo digo porque hay muchas profes es el que se puede utilizar con porfa porque eso sí, sí, sí vale, vale, vale esperad porque es que además quiero decir también si hay muchas profes quiero agradecer porque yo todo esto muchas de estas cosas las he aprendido es lo que os explico o sea yo no soy madre yo mi relación con la infancia ha ido creciendo pues a día que bueno sí, luego ya he sido tía mis amigas he empezado a visitar aulas pero en realidad yo soy artista y he descubierto muchas cosas y muchos recursos visitando las aulas de infantil leyendo vuestros blogs y demás entonces claro en eso descubrí que utilizabais la linterna uva de luz ultravioleta para ver cosas y lo que ocurre con la luz ultravioleta y con este tipo de rotuladores también ocurre que tienen pigmentos flúor y el flúor se ve se ve con luz entonces se anulan otros colores y se ve el flúor en el caso de Leotolda lo que ocurre es que la tinta rosa es flúor pero claro no solo el rosa porque yo a veces he combinado el rosa con el amarillo para hacer los naranjas entonces los naranjas también los vais a ver entonces se ven como muchos matices y os quiero enseñar lo tengo aquí preparado mira pues a ver si os puedo compartir esta pantalla vale mira aquí veis mi navegador si no mira lo veis si vale pues esto directamente es el instagram de una educadora que comparte sus recursos no estoy segura porque no la conozco personalmente pero bueno podéis veis la imagen entonces claro en el momento que iluminas esto con la luz ultravioleta el rosa y todo lo que está combinado con el rosa pues adquiere estos matices una cosa muy divertida aquí no sé si sale pero claro yo luego esto ya lo he hecho con mis sobrinos claro ya me compro la linterna y ya lo he hecho muy divertido es aquí no sé si sale es cuando sale la ballena abierta empiezas a buscar entre todos los objetos porque los objetos están pintados de rosa entonces es muy divertido porque vas descubriendo los objetos bueno ella hacía luego una actividad de ceras pero bueno veis lo que os digo los personajes todo lo que contiene el flúor se ve entonces bueno bueno si este libro con la linterna es una locura yo sé que en las aulas tenéis hasta incluso lámparas para hacer una atmósfera entera no sé lo que puede ser y bueno tengo que decir también que yo después de esto he empezado a contemplar esto en mi manera de trabajar de hecho tengo ahí la linterna y cuando dibujo ya lo tengo en cuenta y ya trabajo con la tinta flúor y no flúor sabiendo que luego va a tener esa segunda visión hay una cosa Bea una cosa os quiero pinchar el vídeo os voy a pinchar el vídeo que se veía en la pantallita os parece claro os acordáis estaba simulada como mi mesa simulaba mi ordenador claro vosotros ahora veis lo que está detrás pero yo aquí tengo el ordenador entonces la pantalla simulada el ordenador y os voy a enseñar voy a compartir esa pantalla el videíto es un vídeo de tres minutos ya lo veréis que enseña todo súper rápido porque estaba allí en bucle repetido ¿no? pero mira lo veis ahora sí vale entonces aquí lo que enseño bueno le voy a dar al play va todo súper rápido bueno lo que enseño es el dummy book que dummy book es el cuaderno el boceto lo tengo aquí en el que dibujas todo ya con su paginado este es el dummy book de Leotolda que como veréis no es el definitivo ahora os cuento pero bueno con los desplegables tuve un montón de problemas con los cosidos tuve que cambiar el orden de algunas cosas pero bueno este es el dummy book este es el objeto la maqueta que tú haces ¿no? ahora explico cómo creo una ilustración parto de un boceto así y ya me meto en Photoshop en Photoshop hago un boceto muy rápido y empiezo a trabajar con los tres colores trabajo el amarillo ahora os explico trabajo el rosa la superposición del rosa en amarillo y luego trabajo el verde entonces digamos que este es un proceso bastante más difícil de dibujar ¿no? porque estás dibujando en escala de grises que son porcentajes de tinta vais a ver otro ejemplo aquí con el dinosaurio dibujo el amarillo dibujo el rosa ¿veis? superponemos y salen los naranjas y dibujo el verde el verde es el negro 100% es verde 100% y cuando haces un gris se convierte en un verde atenuado ¿no? entonces es la combinación de todo eso lo que genera bueno aquí se puede ver en pantalla el storyboard que es directamente ya en el programa en el que lo voy componiendo ahí está en proceso luego les enseñaba porque en esta exposición también había algunos dibujos originales y yo había hecho a través de serigrafía bueno la técnica serigráfica lo que te permite es hacer esto que es manchas de color que tú puedes ser y en este caso son monotipos no hay dos iguales y yo lo que hacía era trabajar con los colores y después a través de esas manchas creaba creaba dinosaurios creaba personajes y estos dibujos estaban expuestos ¿no? entonces les enseñaba el vídeo de cómo había creado alguno de esos dibujos trabajando a partir de esas manchas y y de y de la creación sobre la mancha ¿no? es una manera de trabajar que yo utilizo mucho como habéis visto no es tanto yo hago un boceto yo hago una geometría sino yo creo a partir de lo que me va sugiriendo y para mí es un diálogo es un diálogo en directo es como una improvisación en la música como una improvisación en las artes escénicas en la que tú vas creando según vas viviendo ¿no? y lo que sale pues es lo que sale ¿no? ni es lo mejor del mundo ni es lo que repetirías mañana pero te sale ¿no? una propuesta entonces así es como yo trabajo esta es la mesa ¿no? y yo pongo la cámara en la lámpara y esto estaba y lo último que sale en el vídeo es es el tema de los dinosaurios que daban mogollón de juego entonces me grabé cuando los pintaba y entonces les explicaba que yo primero los pintaba de blanco para luego poner los colores y bueno en ese tiempo todo el mundo me regalaba dinosaurios entonces era guay porque yo los los fui pintando todos y y bueno pues les enseñaba que bueno que te puedes inspirar también en el libro para crear tu yo es que hay una palabra que detesto que es merchandising entonces bueno pues yo invito a que cada persona cree sus propias fantasías ¿no? y bueno pues así lo explicaba y este es el vídeo yo creo que ya no tiene nada más y esto pues se reproducía se reproducía en bucle en la en la pantallita y tú te podías sentar ahí y bueno pues esa era esa era la exposición ¿no? ¿qué pasa? hola voy a abrir estoy abriendo estoy abriendo los comentarios que yo antes no los veía y bueno podemos hablar podéis abrir los micros tengo todo aquí os enseño lo que queráis tengo los ah mira os voy a enseñar os voy a enseñar algo que a mí me parece que es muy guay que luego no sé igual no le interesa a nadie este es el libro en el cuaderno en el que yo por ejemplo este libro me llevo mucho tiempo hacerlo y llegué a tener dos cuadernos pero aquí por ejemplo quiero enseñaros esto cuando yo imagino el mundo imagino ese mundo y dibujo ¿no? dónde está cada cosa y los lugares y cómo se van a llamar y construyo eso ¿no? y otra cosa que hice que luego no entro en el libro es esta ilustración mirad ¿veis? que es un mapa es como el mapa del viaje ¿no? esto en principio iba a estar en las guardas del libro pero luego es que hacer un libro es más complicado de lo que parece pero luego encajas todo el número de páginas tal pues eso se quedó fuera ¿no? entonces hay ilustraciones que incluso hago que luego no entran en la hicimos unas postales porque me hacía ilusión también ¿no? que quedara en algún sitio pero vamos que todo se construye fijaros aquí están los dinosaurios yo analicé todo ¿no? la morfología existen estas postales que pone el nombre tiranosaurio pone el tamaño representado en estrellas parasaurolopus el brontosaurio bueno pues digamos que fue un trabajo así de bueno desde muchas líneas ¿no? habéis entendido un poco como todas las líneas que al final se trabajan para llegar a una obra de este tipo ¿no? Ana querías comentar algo por ahí ¿verdad? yo es que estoy flipando o sea ya era fan tuya pero ahora ya es que me he enamorado ya de todo tu trabajo o sea no tengo palabras me has dejado sin palabras ya bueno pues muchísimas gracias ¿y eres educadora? ¿o trabajas con...? no soy educadora me he iniciado hace poquito a la escritura infantil pero me pasa como a ti que no he tenido contacto con la infancia digamos que no tengo hijos no tengo esa parte de cercanía pero que es que he descubierto un mundo que me ha apasionado y llevo un año metida pero hasta al fondo y más allá o sea vamos estoy flipando con todo y la verdad es que tu monstruo rosa era uno de mis favoritos la verdad lo tengo aquí en mi estante de favoritos pero claro es que y Leotolda la tenía pendiente la tenía pendiente de eso la tenía pendiente por ir a recoger pero es que flipo contigo o sea me ha dejado me ha dejado sin palabras de verdad enhorabuena pues muchísimas muchísimas gracias yo siento haberte destrozado Leotolda porque claro ahora cuando abras no, no, no no, no ahora me la voy a comprar y las disfruto y con la linterna y todo para hacer las diferentes lecturas porque a mí yo por ejemplo yo cuando imagino los libros pienso mucho en la experiencia lectora o sea yo los construyo los pienso los ideo en qué vas a sentir cuando pases la siguiente página cuando pases y en este libro en concreto está muy trabajado el ritmo ese ritmo frenético para llegar a ese momento en el que esa página en blanco te sorprende entonces claro si ya te lo he contado ya la experiencia lectora no va a molar pensé que he sido mucho más ver el proceso así que te perdono te perdono esta vez ¿Queréis aprovechar y preguntar algo o que os enseñe algo de esa super mesa? no, fijaros os puedo enseñar cuando cuando empecé a trabajar esta idea todavía no sabía cómo se iba a llamar y entonces ponía Lala yo sabía que quería crear este tipo de personajes y este fue el primer cuaderno y todavía aquí no sabía cómo se iba a llamar este es el cuaderno en el que están como definidas las personalidades de cada uno de cada una ves aquí escribo pues es grande fuerte como un caballo tal puede cargar cosas voy contando todo lo que a mí se me ocurre que puede tener ese personaje ¿no? por ahí quieren preguntarte algo Miriam y ahora luego vamos con las preguntas bueno no se me ve la foto pero agradecerte esta ponencia porque me ha encantado yo soy mega fan del diseño y me parece flipante todo lo que has demostrado aunque tengo los pelos de punta así que gracias y sí que me gustaría ver la mesa de un artista desordenada quiero decir claro he puesto los libros para para tapar no a ver realmente yo te cuento si quieres yo trabajo ahora mismo estoy en mi casa en el hogar en el que vivo duermo detrás de esa pared y yo trabajo los dos mundos el analógico que llamo yo que es el del papel y el digital tú esto no lo ves pero yo te estoy hablando delante de un ordenador mira esto te lo puedo enseñar yo trabajo sobre una tableta gráfica me la acabo de comprar pero todos los anteriores los he hecho con una que tenía 10 años y que tenía aquí ya un agujero esto es una tableta gráfica con la que a través de un lápiz de estos trazas a mano alzada como habéis visto yo no escaneo o sea yo no escaneo mis dibujos y luego los reproducimos para el libro sino que yo los vuelvo a crear digitalmente entonces digamos que estos dos mundos son mi mundo el que yo digo el analógico y el digital y todo mi trabajo está siempre en esa en esa lucha o en esos dos ámbitos yo es cierto que yo estudié arquitectura primero y yo me dediqué mucho tiempo a la infografía en 3D entonces yo llevo generando imagen digital muchos años entonces como que luego he vuelto al origen con esos dibujos infantiles para luego integrar la herramienta digital entonces intento conservar la magia de cada mundo y las ventajas porque trabajar en digital tiene muchas ventajas sobre todo cuando eres profesional tienes unos plazos y tienes que cumplir unas cosas entonces yo a día de hoy todavía no me puedo permitir hacer un libro en analógico entero porque los tiempos espero algún día poder hacer algo así pero claro no podría hacer una ilustración como la del faro que tiene tantísimas cosas entonces en ese sentido las herramientas digitales nos permiten hacer viables lo que os explicaba proyectos que en otra época yo no hubiese hecho y luego ¿qué quieres que te enseñe? bueno pues tengo de todo es que con el confinamiento tuve que trabajar mucho aquí claro eso es un compresor de aerografía para hacer como si fuese un spray pero más pequeño trabajo también con aerógrafo porque en esta escala todo es más pequeño y luego pues el mueble ese era de mi madre y tengo ahí todos los pinceles me ha acompañado toda la vida y bueno pues yo pongo dibujos míos y dibujos mira de otras autoras que me gustan o cosas que bueno de peques que me han gustado y eso pues lo voy cambiando y luego tengo un montón de libros pues yo conservo aquí todas las ediciones de mis libros en todos los idiomas y mira me acaba de llegar esto me voy a enseñar esto me acaba de llegar esto claro me lo mandan porque esto es rana de tres ojos en turco pues me van llegando me llegan siempre ejemplares de cada traducción y claro ya empieza a ser pues eso ya es no te lo voy a enseñar porque es un caos pero eso ya es ahí pues todo y luego y luego tengo pues todos los libros que leo de otros autores y todo lo que colecciono que tengo infinidad de libros infantiles sin tener peques sigo Olga porque han preguntado por ahí que para cuándo el cuento del bicho pelota la pregunta de oro gracias por la pregunta cada vez que me la hacéis me entraba un ataque así como de ansiedad más es como tío si acabo de hacer monstruo azul ¿habéis leído monstruo azul? fue un trabajo monstruo azul también era como era un libro super esperado y yo quería hacerlo luego encima ya lo teníamos todo en lanzamiento y llegó la pandemia o sea fue como y bueno pues sí bicho pelota será el siguiente que yo haga desde aquí desde España seguro pero bueno igual son dos años de trabajo tampoco pero sí sí tengo muchas ganas de hacerlo y lo haré y lo haré y además quiero cerrar esa colección con ese libro claro no lo sé más cositas Serafín me llama la atención que seas tan materica a la hora del diseño y luego tan digital como en el diseño ¿cómo cuando usas Scanner o Collage? sí yo no veo a la persona que lo está diciendo pero supongo que te he respondido en parte con el comentario anterior es decir yo no dibujo y escaneo es decir escanear significa digitalizar para quienes no estáis en esto escanear es digitalizar la imagen y pasa a ser un archivo digital y muchas autoras ilustradoras lo que hacen es dibujar en acuarela por ejemplo escanear esa acuarela y a partir de ahí eso se convierte en un archivo digital que luego retoca yo eso yo no trabajo así yo creo como habéis visto desde cero en el archivo digital yo abro un archivo en Photoshop en blanco del tamaño ya que va a tener el libro y vuelvo a dibujar ahí lo que yo he bocetado entonces digamos que no hay un proceso de digitalización sino que yo digo que mis dibujos son digitales el asunto es que claro la esencia la ideación la exploración y toda esa parte creativa que estamos hablando de la creatividad en este congreso pero toda esa parte de explosión creativa para mí es más fácil llegar a ella a través de lo analógico entonces lo sigo trabajando antes más cosas eres muy inspiradora lo haces fácil para que el proceso creativo no sea algo alejado de los que no somos artistas y luego por ahí otra pregunta Sanela yo quería preguntarte cómo hiciste para empezar a mover Monstruo Rosa y qué se sienta al haber tenido tanto éxito en tu primer álbum si esto te ha únicamente motivado o si también has supuesto una presión extra al crear tus siguientes libros muy buena esa pues sí pues sí yo creo que ya te estás respondiendo tú pero bueno sí a ver Monstruo Rosa fue lo que os he explicado fue una locura o sea el asunto es que fue rápido pero tampoco es tan rápido para que entendáis yo Monstruo Rosa lo presenté a un certamen y se publicó yo lo que pensaba era compartirlo en internet y que fuera un recurso más como tantos que hay no pretendía que fuera un producto comercial pero claro se convirtió en un libro se comercializó luego se tradujo empezaron a darle como algunos premios y digamos como que empezaron yo lo que sentía era que se iban abriendo puertas pero bueno para que te hagas la idea yo en ese tiempo seguía trabajando por cuenta ajena y seguía yendo a una oficina todos los días y tuvo que pasar un tiempo mucho tiempo para que yo pudiera dejar todo y dedicarme a esto en exclusividad es decir que fue un proceso bueno pues de dos años ahí de recibir todas esas noticias pero a la vez no tener la valentía de dejar el otro trabajo asegurado y dar ese salto entonces eso fue lo más duro una vez que hice eso pues muchísimo trabajo yo he trabajado y trabajó muchísimo y yo he contado Monstruo Rosa en varios continentes y igual un centenar o centenares de veces es decir o sea yo he visitado muchísimas aulas en España pero también he visitado festivales en Colombia en México yo he estado en Seúl ahora se canceló la gira Brasil pero digamos que yo voy a todos los sitios donde me invitan yo acudo pues a vivir todas las experiencias que puedo y eso es muchísimo trabajo claro muchísimo trabajo en el que bueno también tienes la suerte de conocer a gente fantástica como va de cuentos ¿no? que con proyectos extraordinarios en los que al final bueno pues encuentras que todos formamos parte ¿no? de esta historia y sobre a ver sobre la presión pues sí evidentemente siento muchísima presión el convertirte para mí el paso de profesionalizar el trabajo artístico da mucha vergüenza yo siempre lo digo o sea a mí me da vergüenza ya me da vergüenza incluso ponerme delante de la cámara o hacerme fotos a mí misma y yo no soy una persona vergonzosa con mis amigas no lo soy pero digamos que el arte es una cosa muy íntima y muy personal mis libros son súper sinceros y súper personales entonces de repente lo que ocurre es que mucha gente habla opina y siente suyo algo que era tuyo pero imagino que esto le pasará a todos los artistas ¿no? y bueno pues sí da vergüenza da vergüenza y sientes presión y luego piensas bueno hay que no sé pues no sé cómo lo llevo lo llevo como puedo más cositas por ahí a ver os tengo que dejar pero me voy feliz por todo lo que he aprendido lo inspirador que has sido sois parte de mi mundo ya gracias un abrazo mucho trabajo pero qué bonito dicen por ahí también alguna pregunta más para Olga aprovechad que la tenemos aquí ay parece que no espera que esto lo silencio bueno yo quería destacar también creo que como bien has dicho tu trabajo dice mucho de quién eres y de qué es lo que apoyas también y creo que en todos tus libros tiene como esa mirada hacia el feminismo hacia la no contaminación hacia bueno hacia la visibilización del mundo trans del mundo homosexual bueno en fin creo que que también hay que saber hacer esa lectura y bueno darte la enhorabuena por visibilizar todo esto el libro es que que se conocen tanto y que se mueven tanto en diferentes países incluso o sea que en ese sentido como va de cuentos trabaja mucho también desde ahí pues darte la enhorabuena verdad porque ha sido una pasada el cada vez encontrarte con que tus libros van apostando más por eso o sea que desde el primero desde Monstruo Rosa ya con ese arcoiris y ese cuento pero que sigues con esa línea y bueno pues a mí me ha encantado lo de las sirenas o sea me ha parecido maravilloso por ejemplo o como lo que hay dentro del estómago de la ballena o sea hablar de la contaminación en un libro que sea divertido que no porque hemos hablado mucho de esto en el congreso de como a veces para meter un tema lo metes con calzador y deja de tener esa magia el cuento y esa narrativa es como que deja de tener la magia que tiene que tener un libro para un niño y creo que tú eso lo haces muy bien visibilizas muchas cosas lo introduces en tu discurso y en tus cuentos y en tus ilustraciones y no dejan de ser libros con esa magia con divertidos creativos y bueno pues todo eso quería decirlo o sea que gracias por ahí lo de la ballena te vino inspirado por Pinocho dicen por ahí bueno a ver de la ballena hay mucho es que no sé la historia de Jonás en la biblia ya se mete en la ballena me podréis corregir porque tampoco soy yo una experta pero vamos que la literatura el tema de meterse en la ballena está presente en muchísimo en muchísimas en muchísimas historias pero sí sí o sea en este libro hay muchísimos guiños también a muchas cosas de literatura y luego el faro del no he mencionado los nombres de los sitios el faro del fin del cuento que es una parodia un poco al faro del fin del mundo al finisterre a toda esa manera de nombrar las cosas o sea sí todo está basado como digo en cosas de la realidad o de la ficción literaria y de la historia de la literatura por ahí fascinante normalizar la diversidad gracias fantástico bueno maravilloso todo tu trabajo es maravilloso inspirador me encanta la idea la manera que tienes de incorporar la idea de la diversidad en tu trabajo pues todo eso ¿alguna cosita más chicas? muchísimas gracias ahora pasad el link ahora lo metemos ahí el link donde se ha anotado y podéis descargar podéis descargar el dosier de la exposición que está todo lo que os he contado mejor porque en su momento lo escribí así para los peques y también tenéis la descarga del libro tenéis links a estos autores que os he hablado que me gustan también he hecho una mención a los créditos fotográficos porque esas fotos que os he enseñado son fotografías tanto de Goyo Villasevil como de otro fotógrafo mallorquín Miquel y bueno hay que agradecer también que las fotografías tienen sus créditos y que nos permite también ver las cosas entonces bueno en ese documento os he puesto todo así que ahí os lo están compartiendo y cualquier cosa que queráis yo que sé estamos en contacto y por ahí preguntan que cómo dibujarías el tema de la pandemia mascarillas y vacuna madre mía el otro día me encontré fíjate me encontré con Ana Peñas conocéis a Ana Peñas es una autora de cómic que ganó el premio nacional este año con estamos todas bien no sé si la habéis leído os lo recomiendo ganó el premio nacional y tuve la suerte de conocerla una vez y ya nos hemos encontrado y el otro día la encontré y me miraba y pandemia me decía mira mira no me hablen estamos todos los autores como que todo el mundo nos pregunta cómo tratar la pandemia yo creo que los temas hay que madurarlos mucho y hay que trabajarlos evidentemente yo creo que esto marcará un hito en la historia de la humanidad y estará presente en todas las carreras artísticas pero desde luego ahora que lo estamos padeciendo yo para mí vamos no no quiero dibujar una mascarilla ni por asomo vamos no sé es como que yo creo tenemos que no va a tener que pasar un poquito y verlo con cierta perspectiva me he equivocado uy perdón no hay problema bueno pues eso vea yo mascarillas no quiero dibujar de momento no lo sé me parece muy bien pues Olga agradecidísima de verdad que regalazo tenerte en este congreso o sea me acuerdo que cuando montamos el congreso era además hablando con mis compañeras a la primera que voy a escribir es a Olga o sea Olga tiene que estar en este congreso era como era algo muy lo teníamos muy claro además que la aportación de tu trabajo a la creatividad de literatura infantil eran como dos puntos que tienen que ver contigo muchísimo o sea nos parecía que tenías que estar y por ahí la última pregunta porque dicen ¿cómo coordinas la edición física con el copyright left? yo es que de esto no entiendo nada así que lo leo tal cual sí vale yo lo que hago es cuando cuando tú firmas un contrato editorial pues negocias las condiciones y yo lo que intento es que una condición sea que el libro se publique con Creative Commons lo que hago es autorizar la explotación comercial del libro impreso a la editorial y no autorizar la explotación comercial de la obra digital de esa manera el pdf que tú ves que tú descargas no pertenece a la editorial me pertenece a mí y yo si quiero lo puedo compartir entonces el hecho de compartir con licencia libre luego las licencias libres como veréis los Creative Commons tienen diferentes características esas están definidas en la licencia yo lo que lo que se pide siempre es la mención de la autoría que eso es obligatorio por ley yo en mi caso autorizo la obra derivada es decir si tú quieres hacer una obra derivada de mi trabajo la puedes hacer lo que se exige es que tú lo compartas con el mismo tipo de licencia y que no tenga una explotación comercial entonces esas son las condiciones con las que yo autorizo mis obras y en la relación editorial pues se establece por contrato pero vamos insisto puedo hacerlo gracias a algunas editoriales que apoyan esto pero también hay otras con las que no he conseguido hacerlo gracias por todo nuestro trabajo los niños puertorriqueños lo disfrutan tanto que es lo más importante saludos desde Puerto Rico bueno pues sí un saludo muy grande también a toda la comunidad bueno a todos los países de habla hispana que sé que tenemos mucha relación en las redes y en internet y que el idioma nos une mucho y sé además que mis libros están llegando cada vez más a más países y bueno que me hace mucha ilusión y que es fantástico y que en mi web tenéis muchísima información porque también los tiempos los libros tardan en llegar no son accesibles en todas partes y bueno pues que yo intento poner a disposición el material lo antes posible de hecho Monstruo Azul vamos a ver si lo consigo subir ya este mes y podemos ponerlo de libre descarga también también había gente de México en el congreso venga por ahí ya está y dejamos las preguntas vale que ya vamos cerrando Nerea ¿cómo te decidiste hacer el primer libro Monstruo Rosa? ¿cómo pasó de una idea a un proyecto real? y si sentiste miedo o vértigo una vez que empezaste a hacerlo en realidad? sí yo como os he explicado sí no pero Monstruo Rosa fue mi proyecto final de la escuela de arte la escuela de ilustración ilustración en España es un ciclo formativo de grado superior que se estudia en las escuelas de arte es una formación de dos años que se consolida con un proyecto fue mi proyecto es decir fue el trabajo final digamos de título que yo realicé cuando estudié ilustración entonces digamos que ahí yo tuve una tutora tuve unas guías académicas que lo que te ayudan es como a consolidar un proyecto y en realidad fue mi primer proyecto consolidado a nivel editorial o de ilustración editorial y bueno lo que pasó es lo que os he explicado pero bueno fue en un entorno académico como lo desarrollé genial bueno pues vamos a ir finalizando Olga voy poniendo por aquí tus redes sociales Olga de Dios es el Instagram la página web como es olgadedios.com no olgadedios.es os la pongo yo y ahí tenéis absolutamente todo y en el enlace en el enlace y lo ha puesto Teo ahora mismo lo ha puesto ahí os hemos puesto todo y ahí tenéis acceso acceso a todo y si queréis cualquier otra cosa pues la solicitáis que guay pues muchísimas gracias y un placer escucharte de verdad gracias voy a ir finalizando también y dar clausura al congreso que bonita manera de cerrar de verdad gracias Olga muchísimas gracias a todas ha sido un regalazo de verdad poder compartir todas estas ponencias todas estas experiencias compartir impresiones era un poco arriesgado porque el primer congreso lo hicimos durante el confinamiento no sabíamos si iba a tener respuesta y bueno hay mucha gente que ha estado en directo otra gente que lo va a ver en diferido agradeceros a todas y a todos por haber confiado en Badecuentos y a todos los ponentes y a todas las ponentes por haber confiado también y por haber accedido a nuestra propuesta seguiremos con esto porque creemos en la creatividad creemos en la literatura infantil y en el acompañamiento a la infancia de forma respetuosa y eso va a estar siempre en la línea de Badecuentos y en las personas que elijamos para que participen en nuestros congresos y cursos sabéis que tenéis todo tipo de información de cursos en nuestra página web que es Badecuentos.com y que también estamos en las redes sociales recomendando el trabajo de toda esta gente o sea que nosotras tenemos todos los libros de Olga tenemos todo o sea que todas las personas que han pasado por este congreso es gente que seguimos que creemos en el trabajo que hacen y por el que vamos a seguir compartiendo y difundiendo o sea que si alguien también en algún momento quiere alguna recomendación o quiere pedir algún libro sabéis que tenéis no tenemos en sí una página así bonita de ir buscando los libricos y todo el rollo pero sí que hacemos pedidos online y en las redes como digo en el Instagram estoy yo ahí enseñando siempre recomendaciones y hablando de temas relacionados con la infancia y la adolescencia así que muchísimas gracias de verdad por ahí Ana enhorabuena por organizarlo a todos los ponentes gracias de corazón muchísimas gracias por estar por compartir y por apoyar esta iniciativa así que un auténtico placer de verdad ha sido un regalazo mi compañera Teo en el otro lado yo soy la cara visible pero mi compañera Teo es la que está ahí con toda la parte de comunicación y todos los que tienen que ver con Badecuentos el equipo que somos un montón y que no están físicamente bueno físicamente en este congreso a lo mejor durante todo el rato pero sí habéis estado viendo así que bueno que sepáis que somos una asociación que creemos en esto y que seguiremos dando mucha caña para que todo esto se vaya visibilizando y que seguiremos hablando y promoviendo la literatura infantil y el acompañamiento emocional así que gracias de verdad ¿alguna cosita que queréis decir? enhorabuena por hacer realidad este proyecto ha sido un lujo compartir con vosotros cuatro días gracias a todas ha sido muy inspirador el congreso va de cuentos mil gracias por esta increíble formación nos vemos en el curso de acompañamiento emocional 2 ahí estaré el martes hago una sesión gratuita por si os apetece un curso un curso de presentación sobre el curso de acompañamiento emocional así que por ahí mi compañera pondrá el link si quiere muchas gracias por todo y bueno lo dicho que aquí estamos y que hola seguimos seguimos y en algún momento cuando todo esto pase haremos algo compartiremos físicamente seguro que fue muy bonito tenerte en los inicios y si esto continúa tú vas a estar con nosotras siempre así que gracias un placer gente de verdad gracias hasta la próxima nos seguimos viendo online o de la manera que se pueda en un futuro vale adiós gracias 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 chicas muchas gracias